¿Se puede bailar? ¡Sáltala! ¿Se puede bailar? ¡Claro! Pero con amantes de tráfico ¡Que sigan las fiestas, caballeros! ¡Que sigan las fiestas! ¡Bonita fiesta! ¡Amantes de tráfico! ¡Ala, bravo! ¡Seguro que sí! ¡Aguas! ¡Gol! ¡Más! ¡Baila, baila, baila! ¡Amantes de tráfico! ¡Seguro que sí! ¡Así nada más! ¡Así nada más! ¡Vai! 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 Corpaz Y vuelve El agasejo de Dr. Luis De los teclados ¡Osa! ¡Osa! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Órale, caballero! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Ahí! ¡Eso es el pasito estelar! ¡Uy! ¡Eso es el pasito estelar! ¡Eso es el pasito estelar! ¡Eso es el pasito estelar! ¡Iso es el pasito estelar! ¡Bienvenido! ¡Iso es el pasito estelar! ¡Benvenido! Orale, sí, señor, complaciendo al caballero, a la damita también, quien su petición, gracias por esos aplausos a cada uno de ustedes que nos brindan en esta noche.